Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, al final del versículo 9 y 10, él declara que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una paradoja, pero en realidad estaba declarando lo que Dios era a través de él. Y generalmente nos cuesta reconocer en qué fallamos o en qué no somos buenos y tendemos a ocultarlo o a evadirlo. Y es algo que está en la naturaleza del ser humano. Podemos incluso hasta llegar a pensar que sólo las fortalezas son las que honran a Dios. Y dejar de lado que él también usa nuestras debilidades para que él pueda mostrar su poder. Y es Dios quien quiere fortalecer nuestro carácter. Y sabe que cuando nos levantamos en él, luego de caernos o de estar en una situación de debilidad, somos conscientes de su poder y su misericordia sobre nosotros. En la misma carta, pero en unos fragmentos anteriores, dijo Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en la palabra de Dios, hoy el apóstol Pablo le rogó a Jesús que le quitara esa aflicción personal que él tenía, ese aguijón en la carne, como él lo decía, que era una carga que aparentemente para él era una limitación. Pero Dios le da la respuesta y le dice, sólo te basta mi gracia. Y ahí es donde le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y las palabras de Pablo nos dan a nosotros una gran lección. Que el maravilloso poder de Dios es aún más fuerte, pero también perfecto. Cuando nos humillamos y confrontamos nuestras debilidades, cuando no escondemos nuestras áreas débiles, cuando no escondemos aquello en lo cual no tenemos tanta capacidad y dejamos que él sea a través de nuestras vidas, dejamos que él nos enseñe, dejamos que él nos capacite. Así que es importante reconocer y también corregir nuestras fallas en Dios, porque sin hacerlo nuestro corazón también corre el riesgo de llenarse de orgullo y podemos llegarnos a creernos autosuficientes. Pero somos incapaces de reconocer en muchas ocasiones que necesitamos ayuda, pero cuando nos enfocamos en Dios y permitimos que sea él en nuestras vidas, automáticamente podemos cambiar de actitud. Así que si hoy te sentís débil, quizás te sentís triste o estás angustiado por alguna situación, una vez más quiero animarte a que puedas levantar tu cabeza, que puedas tener, erguirte con firmeza y disfrutar de lo que Dios puede hacer, que son con sus fuerzas y no con las nuestras y que dejemos que el poder de Dios se pueda ver a través de cada una de nuestras vidas. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día.